La escuela primaria Lo que a uno le enseñaron en la escuela primaria o veía por mapa ese día se hizo realidad que nuestras malvinas volvían a ser argentinas Y era un infierno Eran trazantes que iban y venían A Beto le colgaba Después supe que era más encefálica porque era una cosa toda... El que en una guerra te dice que no tuvo miedo es porque no tuvo en una guerra Los traumas venían de la nada Como se enfurecía por una pequeñez que sueña con los tiros, con las bombas La locura que he hecho He roto mesas, atrompadas El momento del enojos era otro tipo Pues si este no es mi papá Estimado pasajero, bienvenido a Malvinas Todos dicen que van y es raro una herida Y a mí la herida se me abrió 78 puntos más Y yo cometo la estupidez de dejar las pastillas 10, 15 días antes Porque yo quería ir a Malvinas A sentir Malvinas Volver a Malvinas fue lo peor que me pasó Dormía todo el día Que no quería vivir más Que no le importaba nada Hasta que bueno Agarré la escopeta La cargué La puse en el piso La puse en el piso Ya está La puse en el piso Gracias.